Por eso quiero anunciaros que están muy avanzadas las negociaciones y que muy pronto os anunciaremos distintos acuerdos entre nuevas generaciones de Madrid y las mejores discotecas de la ciudad para que tengamos listas exclusivas, descuentos, se nos invitará copas, se nos invitará chupitos, tendremos acceso preferente para los afiliados y para sus amigos y muchos otros privilegios, porque no las generaciones de spa, donde están los amigos. Gracias. Tiene en valor el carné de nuevas generaciones, yo imagino que muchos, la gran mayoría no lo llevarían ni en la cartera, para que vuelva a ser importante llevar el carné de nuevas generaciones siempre en la cartera.